De parte de nuevo. ¿De parte de quién? Eh, Paola. Paola Ojeda dijo, te puso la carta del uno, la que da vueltas, ¿cómo se llama? A ver, a ver. ¿Cómo se llama la carta del uno? ¿Cuál me va a mandar ahora? Bueno, te regresó la serenata, hermanito. Y probablemente contigo y otra serenata más vamos a cerrar el stream. Entonces, eh, venga, banda, a esta canción yo se la quiero cantar el same porque está a kilómetros de distancia de mí. Eh, no es cierto. Esta canción es triste. Realmente es triste. ¿Y por qué triste? Esta canción es triste no porque quiero que estés triste. Tengo miedo. No porque quiero que estés triste, sino porque quiero cantarla. Entonces, esta siguiente canción. Tengo miedo. Dice así. Debes buscarte un nuevo amor. ¡Ja, ja, 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 ja! No guardes sus problemas. Quierete reír. Que no sea como yo. ¡Ay, ay, ay! A la hora de la cena. ¡Ja, ja, 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 ja! Que cuando muera desee no se lea más. ¡Qué hija de! Te diga nada. Me la devolvió, me la devolvió. Que no sea como yo. Tantas heridas en el alma. Debes buscarte un nuevo amor. ¡Ay, qué lindo! Que sea todo un caballero. Una caballera. Que tenga una profesión. Sin problemas de dinero. Claro, que me mantenga. Que sea amigo de tus amigos. Simpatice con tus padres. Y que nunca hable de más. Que no pueda lastimarte. Pero vida. Me conoces desde siempre. Y ahora tengo que decir. Y siempre digo lo que siento. ¿Cómo dice banda? Que no vas a encontrar nunca. Con quien mirar las estrellas. ¿Por qué? Alguien que pueda bajarte con un beso, una de ellas. Alguien que te haga sentir tocar el cielo con las manos. Alguien que te haga volar como yo. Que no vas a encontrar nunca. Alguien que te ame de veras. Alguien que te haga llorar de tanto amar, de tantos besos. Alguien con quien caminar, de tantos besos de la mano. Alguien que te haga volar como yo. No vas a encontrar nunca. Sin. Debes buscarte. Debes buscarte. Un nuevo amor. ¡No! No, por favor. Ahí estás ahí. Con mucho cariño. De parte de Pablo Ojeda. Obviamente no sé si te dedica la canción. Nomás me dijo que viniera a cantarte. No para nada, no. Ojo, gracias por el ride. Te quiero mucho. Este, hermano. De nuevo vengo a agradecerte. Muchas gracias por el espacio, por todo. Gracias, amigo. Yo también te quiero, amigo. Que te vaya muy bien esta noche. Mañana te contrato. Con mucho cariño. Yo estoy seguro. Yo estoy seguro. Claro que sí. Mañana. Mañana. Pues nada. Mañana lo mando. Mañana lo mando. De una, de una. De cajón, man. De cajón. Estos la reviven, ¿no? En el chat. Están en su novela prime ahorita. Están en su novela prime ahorita en el chat. O sea, están como convulsionando. A la madre. De cajón. De cajón. De cajón. De cajón.